Entonces vamos también a aplicar aquí la pena de muerte. Ya fue remitida a la Cámara de Diputados la propuesta aprobada por los senadores en dos lecturas. Aprobado el Código Penal. ¡El Congreso opresor! Militantes feministas y sectores religiosos atacan al Senado por excluir las tres causales para la interrupción del embarazo. Que el Código Penal no podemos retrasarlo por complacer sectores que están a favor de la muerte. Los más férreos defensores de los derechos de las mujeres advierten que mantendrán su postura hasta el final. Nosotros vamos a debatir para que se defienda los derechos de la mujer, porque nosotros somos mujeres, somos madres, somos hijas, somos compañeras. No es justo que una ley sea la que le ponga la traba para que un médico diga lo que ellas van a hacer sin ella estar de acuerdo. O sea, yo estoy de acuerdo que lo que la mujer diga, eso es lo que tiene que hacer. He defendido el derecho que tiene la mujer a decidir con su cuerpo lo que ella entienda del lugar. En la Cámara de Diputados, la mayoría apuesta a la aprobación de la reforma a la normativa penal. Habrá código, las tres causales siempre fue un sueño. Yo he dicho que ni un lado ni el otro. No hay líder político que imponga ni tres causales ni la otra situación. Con 419 artículos, instituye la acumulación de penas, sobre todo para casos de corrupción administrativa y crímenes múltiples y agravados. También establece más de 50 nuevos tipos penales, considerado por expertos como un avance en la política criminal en la República Dominicana. Nelson Mateo, RNN.